¡Bonelli viene! ¡Y viene Bonelli! ¡Viene con todo! ¡La Peque! La Peque regresa, esto es guerra, bienvenida Peque. Pero tengo que ser sincero, la alegría no puede ser completa porque una chica tan linda... Claro que no Matías. Una chica tan linda, con un lindo corazón, tan dulce, como Ale Bonelli, nos deja esta noche. Ale, de todo corazón te digo que eres una chica encantadora, una chica que te ha ganado el cariño de todos nosotros, ¿sabes cómo te queremos acá? Apreciamos cómo cobras todo lo que tú has dado por nosotros, te has ido adecuando poco a poco y estoy seguro que te vamos a extrañar, Ale, y el público que te quiere también te va a extrañar. ¿Algo que quieras decir? Yo quería agradecer a todos porque en verdad me han... O sea, yo me he sentido muy bien acá, y a partir de los chicos de la producción, todos, a las chicas que no maquillan, no peinan, todos han sido súper lindos. A ti, a Joana, que nos están todos, en verdad, gracias. No, a ti, a ti, Ale, en verdad, te has ganado el cariño de nosotros, y te digo de verdad, eres una chica súper dulce, con un gran corazón, y creo que eso se percibe a través de la pantalla. Como siempre decimos a la gente que se va, las puertas nunca se cierran para esta familia, y te deseamos lo mejor, de verdad. Gracias por todo. Decirle que la queremos mucho, y que las puertas de estas guerras siempre serán abiertas para ti, Ale. Te queremos un montón, aquí todos se aprecian muchísimo, y ¿qué te parece si te despides también de las cobras? Ahí está, por favor, anda al estudio, Ale, ahí están todos. Que venga aquí al estudio, Mate. Y vamos a pedir a los médicos, por favor, que se acerquen a la peca, que ha terminado realmente exhausta. Ahí viene Alessandra, quien hoy deja el programa. Ale lo ha hecho muy, pero muy bien. Pero la peque logró ganar el circuito, y lógicamente se queda en el programa. ¿Estás viendo, Pia, cómo ha terminado la peque después del esfuerzo? Ha sido realmente muy fuerte el esfuerzo. Le van a colocar oxígeno, le están pidiendo agua también los médicos, por favor, si alguien de producción podría tener agua. Y vamos a recibir a Alessandra con un fuerte... Ven, Ale, ven. Vengan, chicos. Ven, ven, Ale. Vengan todos, acompáñenme. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a Alessandra. Tú sabes que el programa es así, es un programa de competencia, es un programa que tiene cosas inesperadas, como lo que pasó el día de hoy. Pero queremos reiterarte, repetirte, de que este también es un programa... ¡Gracias! ¡Gracias!